Aquí está el resumen de fin de semana del Ángel Metropolitano. Soy César Aldama. No son buenas noticias. Desde hoy, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz vuelven al semáforo rojo después de que han aumentado los contagios constantemente durante el último mes. Por ejemplo, en Guanajuato se han cuadruplicado. En Chiapas, 78%, es decir, casi 8 de cada 10 personas que se hacen la prueba de COVID-19 salen positivos. Y en los otros estados ha aumentado la demanda de camas con ventilador artificial. Sigue el trama. Y acá lo mismo. Debido al aumento de contagios, el gobierno de la Ciudad de México determinó postergar la reapertura, principalmente en el centro histórico e incluso endureció las medidas de control. La mayoría de las calles serán peatonales, se va a estar tomando la temperatura en diversos accesos hacia el centro y verificando que la gente traiga cubreboca. Comercio que no cumpla con las medidas de sanidad o que abra cuando no le toca será sancionado con hasta 15 días de suspensión. Desde hoy, se invita a que si vamos al centro sea en orden por nuestro apellido. De la A a la L, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. ¿Qué tal? En el mundo, lo mismo también. El coronavirus está fuera de control y la reapertura no ha funcionado a nivel global. El norte de Italia, Nueva York, Uruguay y algunos países asiáticos han logrado avanzar con gran compromiso de la sociedad. Apenas en un día se contagiaron más de 203 mil personas. Un nuevo récord. Y diario se mueren más de 5 mil personas. Y la vacuna sigue a meses de distancia. Para no cerrar tan pesimistas, la UNAM conjuntó un grupo multidisciplinario en el que más de 50 expertos están combinando su conocimiento para desarrollar una vacuna, un fármaco y un método de detección de anticuerpos del virus. Por otro lado, un estudio europeo ha confirmado que los niños y los adolescentes, es definitivo, son mucho más resistentes al virus. Estudiaron a 582 pacientes y solo 4 fallecieron. Y eso está muy bien. Pero se trata de que no se queden huérfanos. Así que por favor, no se confíe. ¿De qué se va a hablar en próximos días? COVID-19 sigue en el ambiente sin duda. Pero también se va a hablar mucho del viaje de Andrés Manuel y sus fotos con Donald Trump. Y acá en la capital, la normalidad que nomás no quiere regresar. Más información, angelmetropolitano.com.mx. Cuídese por favor.